La piel del edificio La piel del edificio no es solo límite, el límite de los edificios con su exterior. Como pudimos desarrollar en jornadas organizadas por un grupo de Betchon, la piel del edificio es mucho más. Nosotros lo asimilamos a despejar incógnitas de una gran ecuación. Despejar la incógnita del diseño, de la estabilidad estructural y normativa vigente, los materiales, los costes de construcción y los costes de mantenimiento. Es una ecuación global que ayudamos a los diferentes actores del sector a conseguir despejar y construir. ¡Gracias!